¡Fotográficas, videocámaras para recibir a una viva de vivas en este show Asti Carolina Herrera! ¡Fotográficas, videocámaras para recibir a una viva de vivas en este show! ¡Fotográficas, videocámaras para recibir a una viva de vivas en este show! ¡Fotográficas, videocámaras para recibir a una viva de vivas en este show! ¡Fotográficas, videocámaras para recibir a una viva de vivas en este show!